Hola a todos chicos y chicas, estamos de nuevo en Dark Souls, y este es el capítulo número 11, creo ya. Vamos a seguir donde lo dejamos, aquí en Anor London, en esta hoguera, y a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Porque no recuerdo bien toda esta zona. Creo que es por ahí. Pero por aquí había un sitio, con cofres por lo que estoy viendo. Tres tíos de estos. Aquí creo que sí que había un Mimic. ¡Oh! ¡Tú tía! ¡Cabroncete! ¡Ahí sí! La verdad es que dan un huevo de almas. Seguramente termine farmeando por aquí un poco. Pero más adelante, ahora mismo no. Cadena hacia atrás, esto no es un Mimic. Cadena hacia adelante, esto sí es un Mimic. ¡Cuidado que me encoge! ¡Tonto! ¡A la hora de cristal! ¡Bien! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, hombre! Ni tú te lo crees. Creo que por aquí había una puerta cerrada. No estoy del todo seguro, pero... Yo de esta zona no me acuerdo ya mucho. Pero quiero recordar que... Sí, sí, sí. Aquí está la puerta cerrada. No sé qué era donde dije. Ajá. A este lado Creo que es un ascensor Si A ver si hay algo por aquí Ah, cierto, abajo tenemos a una de las gárgulas Esas que tuvimos que matar Que antes eran un jefe Intenta abajo Te dan unos pedazos de consejos Que madre mía Que sería de mí en Dark Souls sin ellos Hay algún ítem por aquí No Hola gárgula Tú y yo nos conocemos Oja Aquí voy a darme el casco Que no me lo da Ja puta Y por ahí recuerdo que hay cosas No, por ahí recuerdo que hay cosas No, por ahí recuerdo que hay que ir Tú estás tonto que intenta saltar los cojones ¿Cuánta gente moriría Por hacer caso a eso? Bueno Pero aquí sé que hay ítems Por estas esquinitas Por estas esquinitas Sí Títenita demonio otra Joder ¿Cuántas tengo? ¿Dos? Sí Con dos más Podríamos poner la espada Al tope Yo creo que había algo más Pues por aquí Pues no Vale Esto era Jodidillo Porque hay que pasar Por aquí Y aquí por ahora no Pero más adelante hay unos arqueros Que su puta madre Tienen el arco de matadragones Y te meten unos empujones Que vaya De un flechazo estás abajo Ahí Bueno Verás que abajo donde Hostias ¿Dónde sales, nen? Pero va a tirar el cuchillo O sea que yo te diga Creo que aquí abajo era Sí La parte Secreta del cuadro La muñeca que cogimos en En otro de los vídeos Es para entrar a una zona Oculta de aquí Que no vamos a hacer ahora Ni de coña Solo más adelante Bueno Empieza la fiesta Eh Sí, hombre Tírame cuchillos Como odio esta parte Madre mía Muy bien Estoy hombre, sí Siete Ocho Nueve Trece Y más Trace cuchillos Tenía aquí Madre Qué hostia El colega Odio caminar por sitios tan pequeños Esto lo tiramos Esto lo tiramos Epa Plaf Y aquí Dios, qué puto miedo Cosí caigo Cosí caigo Dos Tres Tres Eh Eh Ahí 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 al izquierdo hay un cofre Que la verdad No recuerdo Como mierda Se cogía Porque hasta aquí saltando No llegas Te matas No, no creo que esté saltando por ahí No, no, no Además Como el de ese fix Como que no puedo dar saltos Hostias Casi me voy abajo Cacho puto Vamos a ver hasta dónde podemos bajar Por aquí Por cierto No he buscado ninguna puta Para ir ocultando en el juego No me acuerdo dónde hay ninguna Ahora mismo Pero ni una Vale Vale, esto sí Es el asensor El cual no me acuerdo dónde está ahora Pero vamos a mirar ¿Qué? Hostias Había otro árbol aquí No me acordaba A ver si nos da el gorro esa Que es una mierda Pero oye Está curioso A ver si es hacia aquí Sí, creo que sí Sí, creo que sí Hola No se te ocurra No Puta Dios A la barba A la barba Escudo Y yelmo No contaba con qué me dices todo eso Por cierto Y aquí ahora Tendré la hoguera ya ¿Qué zona es esto? Ah, vale Esto es la zona de abajo Madre Entrenchao Tengo que ir con cuidado Creo que tengo uno detrás Ah, no Vale Hostias No me acuerdo No me acuerdo lo de esa espada ¿Vienes? Sí Vamos a este de aquí Que vi que hay uno justo aquí detrás Venga acá Desgraciado ¡Epa! No, 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 no Uno Dos Esto creo que era una magia Sí Y creo que se lo queda Ese que me daba La armadura De ellos A ver Ah, no Eso es otra Es diferente Uuuh Espérate Que eso creo que igual me sirve Y De den un huevo. Pesa todo un huevo. Pero menuda defensa que me da esto. Necesito guante. Porque además el escudo 34 en fuerza. Necesito subir a guante bastante. Al no ser que como este sirva. Bueno, esto, si te acercas y le das, con la muñeca que tengo, pues nos mete dentro, pero no es plan hacerlo ahora. Quería hacer esta zona nada más. Y ya está hecha. Pero coñas, esta armadura es muy buena. Creo, ¿eh? Porque llevaba esto de gorro. Esto. 15, 22, 8. 30, 50 y algo. 40, 7. No. 40, 12, 17, 13, 30, 24. Sí. Sí que es buena, sí. Pero necesito darme aguante, como bien dije. Es que yo recuerdo que había una jodida hoguera. Y quiero ir a ella para poder grabar. No. 30, 15, 17, 15 y a ti. Aquí. Aquí hay la. Sí. vale una y dos vamos a intentar tener esta bien puesta pero tengo aquí almas para subir un poco estoy a 10.000 hay que no puedo llevar igual vamos a ir vamos a ir nada pues ese sí a ver si me deja donde quiero sí es así allí uy aquí empieza a ver enemigos ya toca huevos vamos a ir vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero recordad que es el arco de dragón. No, el arco de matas dragones, perdón. Creo que me quedo un poco lento moviéndome. No sé si podré. A ver. No. O sí. Aquí por este lado está el herrero. Un gigante. Esta puerta está cerrada. Y hay que ir por aquí. ¿Qué? Ve. Odio estos bichos. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Y tal luego también Ha sido a gusto ¡Uff! Me toca ir a la zona que no me gusta nada Esto también Creo que debería de ponerme la otra ropa No por nada, sino por poder ponerme Este escudo El que se escucha son los flechazos De esos hijos de puta ¡Hostias! Que son los que digo que odio Eso Esos arropones son flechas ¿Dónde está el hijo de puta? Vale Pero vamos a mirar cubriéndome Bueno No sé que va a ser peor ¡Vamos! 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 Ahora tengo que pensar cómo hacer esto La cuestión es llegar a aquel de allí ¡ loop! ¡Vamos! ¡Vamos? ¿Aqu crederéis PO dugan ¡Vamos! Ahí Liz Venga Bien, después de haber matado a este Creo que ya está Sí Sí No me moría en esta parte, Dios mío Que a gusto acabo de quedarme Joder, no me lo creo Bueno Caballero Soler Vamos a usar Otra Y avivar Porque no me mataron, así que Con una Este sobra Bueno, y este es un buen sitio para farmear Aparte de para sacar Todo el equipo de estos tíos Cosa que haré yo por libre Aunque antes veremos algún Que otro secretillo de aquí Aquí no era Y esto no es un Mimic Medalla Estas dos ya están Aquí venía otro tipo Vale Y esto no es un buen sitio Y esto no es un buen sitio Y esto no es un buen sitio Vale Vale En esta sala Sí me acuerdo de un secreto Aquí Está la mejor armadura física del juego Aparte de un Mimic También creo recordar Eso sí, por aquí no me acuerdo Si había algo, ¿no? No Mimic Te moriste Agarreto oculto Ese creo que era bueno Esto sí se abre Diente de dragón Ese arma Gran escudo de Abel Bueno, de Havel Yelmo y armadura de Havel Y guantarete de Havel Y polainas de Havel Sí, armadura de Asombrosa Pero pesa Creo que a Dios y su madre A ver 7,5 ¿Cuánto pesaba el de aquí? 6 ¿Ves? Pesa un huevo 19 Virgen Santa ¿Cuánto pesaba? 15 11,5 Los guantes Y 11,5 de las piernas La armadura es la del bicho aquel Peso 66,5 de 111 No debería de tener tantísimo ¿Qué estaba llevando yo? ¿Qué estaba llevando yo? Esto Esto Estoy prefiriendo de momento esta ¿Dónde se salía? Hola Vale Vale, por aquí Algo se oye por ahí Bueno, vamos a seguir haciendo esta zona Aunque solo sea para coger las cosas que hay por ahí Y abrir los atajos Aquí creo que conseguimos las cuatro tiranitas de demonio Porque hay otro de esos enormes Para matar que los sueltan Y creo que ese en concreto te da dos No una Y con eso ya están las cuatro Hola Alma de héroe Aquí no habrá logro por Darla a esto, ¿no? No No, aquí no hay nada Otro Mimic No le hace falta ni leerlo Aquí lo dirá Mimica Sí Y otro Mimic Como ya lo dije Lo sé por la cadena Puertas cerradas Que abriremos ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a hacer sitio porque creo que aquí detrás hay un tío si él lleva primero un arco si epa, giro demasiado rápido me gusta el pk flecha asesina dragones bien no había un tío aquí si morirá de uno si hombre es que esto se salgo alguna vez cabrón cuervos para aquí es necesito un me 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 uno de ellos el que quiera pues tú hostia es que me revienta no veo la cadena no, no es mi mic ok, creo que ya lo puedo mejorar sin falta de matar al que yo pensaba no, 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 no a nivel de diminuto, esto que coño hacía que plan vas a pensar tú, ni que leches vale, creo que es por aquí por cierto, ese anillo, que coño hacía si, aumenta la vida si, era aquí voy el primero aquí para hacer el atajo huele, loco, que haces vale, vale, vale Bien Esto quiero yo Es más ligera Con esta no debería de tener Problema, creo Bueno, aunque tampoco es que sea Tan, tan, tan buena Pero bueno El muñeco al menos era moda Vamos a abrir esto Ahora sí, arco Y creo recordar Que si podíamos matar a este Dándole Así No No Estoy seguro Que se podía Que no me vaciles Estoy diciendo Que estoy seguro De que se podía Vale Y así hasta que se muera No cambien las flechas No cambien las flechas Bueno, no hay más Que gastar una cantidad De flechas aquí Que no es ni humano Pero bueno Tendría que tener el pie Fino, fino Vaya No sé cuántos flechazos van ya Después de esto Nos iremos Mejoraremos el arma Y dejaremos el vídeo ahí Y farmearé un poquillo aquí A los caballeros estos Que dan bastante experiencia Para sacar un poco de almas Y subirme un poco el aguante Madre mía Madre mía Por lo menos En el Dark Soul Quitas mucho más con flechas Pero tiras Dos flechazos O tres Y te quedas sin estamina En esto puedes estar tirándolo Sin parar Pero aún así Quita muy poco En serio Nada más que te mueres Una más Otra Ahí Bye bye Y no hay nada más En esta sala Solamente es para eso Pero debemos tener Unas seis titanitas de demonio Si No, era por ahí Que abrimos El atajo Que no Entonces es aquí Una otra Joder No cierto Vale Vamos a usar Esto que nos dieron Vamos a hablar con este Que no dijimos nada Ok Ya está Es para dar el tope Lo que no entiendo Es por qué aquí no me salen Los escudos Que llevo equipados Para seguir subiéndolos Bueno Aguante Joder Como pide ya La experiencia Me lo voy a poner En 30 Al aguante Pues nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ya sabéis Compartir Regalar Y esas cosas Y nos vemos en el próximo Donde ya iremos a por el boss De aquí Que al matarlos Se nos activará Poder viajar entre hogueras No todas Pero sí unas cuantas Chao 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 chao